Ah, tú eres Subaruchimaki, el que ganó el concurso de dibujo en primavera, solo por suerte. ¿Quieren competir para el concurso? Veamos si su club queda en mejor posición que yo. Muy bien. Pueden enviar varios dibujos si quieren, puede que con cantidad, supere calidad. Ganemos esto. ¡Juntos! Uchimaki. Digamos que me da rabia también. ¡Vaya! ¡Lo sabía! Sí. Ya está. Oye, no me mires así. ¡Estás perfecta, Usami! ¿En serio? ¡Sí! Como una figura. ¿Podrías decir muñeca? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?